Vamos a prender esta función que se llama TalkBack o voz interpuesta o modo habla en este teléfono LG estilo 4. Vamos a buscar ajustes y configuración para eso. Y en esta sección vamos a buscar general. Y vamos a buscar accesibilidad, que luego está ahí. Ok, y aquí vamos a ir a visual. Esta función es muy útil para gente con baja vista o ceguera. Entonces, lo que va a pasar con esta función es que cada vez que tocan algún archivo o aplicación en la pantalla, les dice el nombre de la aplicación que están tocando. Si quieren hacer llamadas o mensajes o navegar a internet. Incluso cuando tienen lectura en la pantalla, nada más tocan y el teléfono les lee todo lo que contiene. Entonces, es muy útil. Entonces, por favor, prende esta función tocando el botón aquí donde dice TalkBack. Ok, y aquí más o menos viene para qué es. Entonces, nada más ve a activar. Ok, y aquí cada vez que tocas una opción hay un cuadro verde en la pantalla. Entonces, digo, en cada opción, entonces haces doble golpe dentro del cuadro para que se active. Y si más vamos aquí al botón de casa. Y hacemos doble golpe ahí. Ahora, para abrir la vara de notificación en esta función, o la TalkBack, vamos a poner los dedos en la vara de notificación. Y dos, lo deslizamos. Ok. Ahí está. Ahora, si hay más funciones, podemos volver a poner el dedo y bajar los todos. Ok, esa es la... Poner los dedos para bajarlo. Ahora, si quieres como desactivar, vibrar, tocas. Y haces doble golpe para que se desactive. Quieres prender Bluetooth, tocas y haces doble golpe. O quieres como... Este... Algo... Cuando cada vez que toques una opción, Se pone el cuadro verde. Entonces... Este... Vamos a cerrarlo. Y así es como vas a bajar la vara de notificación poniendo dos dedos. Otra vez dos dedos. Y bajas todas las aplicaciones. Entonces, así es como vas a manejar cada opción. Pones... Y así sucesivamente. Ok. Con un dedo no funciona. Entonces tienes que poner dos dedos. Ok. Y si quieres como... Este... Si quieres ir al botón de casa, nomás tocas, haces doble golpe. Y así funciona. Vamos a hacer llamada. Seleccionas. Doble golpe. Y... Este... Quieres marcar un número de teléfono. Y la ventaja de este teléfono es que nomás tocas una vez y se escribe el número. Otros teléfonos tienes que seleccionar y haces doble golpe. Seleccionas doble golpe para que se escriba. Ok. Como en teléfonos Samsung Galaxy, así funciona. En algunos, los más recientes no. Vamos a tocar el botón de llamada para hacer la llamada. Haces doble golpe. Y ahí se está marcando. Ok. Para cortar la llamada, vamos a tocar doble golpe. Y para enviar mensaje, lo mismo. Ok. Para enviar mensaje va a ser lo mismo. Más... Este... Seleccionas doble golpe. Y este... Para regresar o algo. Entonces ahí está. Entonces vamos a ir a casa. Doble golpe. Para volumen. Subir o bajar volumen. Funciona con el teclado. Ok. Pero en dado caso que no te funciona volumen con el teclado. Vamos a ir a ajustes. Igual para... Y para mover la pantalla... Bueno, vamos a empezar con desbloquear la pantalla. Lo siento que no fui a primero eso. Ok. Aquí está la pantalla bloqueada. Este...